Henry Páez nació el 5 de junio de 1971 en el estado portuguesa, específicamente en la ciudad de Guanare. Su infancia y adolescencia transcurrieron en el barrio La Peñita. Páez daría sus primeros pasos en el baloncesto venezolano en el año 1993, cuando debutó con el equipo Malteros de Lara. Posteriormente y por tres temporadas consecutivas, con el número 17, defendió los colores del equipo Toros de Aragua. Durante los años 96 y 2000, estuvo en la NCAA de Puerto Rico, donde cursó estudios en el American University de la Segunda División, mención deportes. Los boricuas se interesaron en sus servicios para participar en la Liga Superior de ese país. Al tener problemas con el visado estadounidense, Páez se vio obligado a retornar a Venezuela. Al llegar a Venezuela, es firmado por el equipo Cocodrilos de Caracas, convirtiéndose en uno de los jugadores más simbólicos de la franquicia Zauria. Conquistando así, tres campeonatos en la Liga Profesional de Baloncesto, en los años 2000, 2008 y 2010. En un total de 12 temporadas, en la que se consagró en el baloncesto venezolano. Además de ello, el general consiguió el premio individual al mejor sexto hombre en los siglos 2008 y 2009. Su nombre quedó en los libros de Cocodrilos de Caracas, como el jugador que anotó el punto número 100.000 y el triple número 5.000 de la divisa. Asimismo, se convirtió en el jugador con más balones ganados en el equipo, con un total de 1.347. Durante su carrera profesional, acumuló un total de 4.673 puntos, 3.623 en ronda regular y 918 en semifinales. 132 en series de campeonato. Todo esto sin contar su accionar destacado con el equipo Toros de Aragua. El apodo del general data del año 2008, en el momento que Cocodrilos llega a su segunda final de 5 consecutivas que iba a tener en el baloncesto de Venezuela. La ocurrencia fue realizada por Atilano Hidalgo, quien era el anunciador interno del equipo capitalino. Y fue en referencia al general de la independencia, José Antonio Paez, quien también fue natural del estado portuguesa. El sobrenombre se coló muy bien entre los fanáticos, quienes constantemente vitoreaban. General Paez, al ver al jugador número 14 de la franquicia Sauria. En el año 2012, el general Henry Paez anunció su retiro de las canchas del país. El piloto venezolano le ponía fin así a una carrera exitosa de casi más de 20 años. En el año 2014, luego de sentir fuertes dolores abdominales, Henry se dirigió al médico para realizarse una endoscopia. En el procedimiento, se le hizo una biopsia, arrojando como resultado la existencia de un tumor maligno en el estómago. Un año más tarde, el 12 de enero del 2015, después de una larga lucha contra el cáncer, fallecería a los 44 años de edad, Henry Paez, el general. Pienso que es un gran orgullo venir de un pueblito tan lejos y poder agarrar todas estas cosas y poder dar todo lo que diga a la organización. Que hay que darlo todo cuando uno realmente suba la camiseta y quiere a una organización como Cocodrilo de Caracas. Pienso que, aparte de todas las cosas, siempre le doy gracias a Dios y a la Belesita de Coromoto, mi familia que está aquí apoyándome, mis hijas y bueno, compartiendo todas las cosas y gracias. El basquetbolista Douglas Chiquito comenzó sus sueños en el deporte de su vida a los 14 años. Jugó fútbol y béisbol en su infancia, pero fue en el baloncesto que encontró un lugar para demostrar su habilidad en los tabloncillos. Jugó con los bucaneros de La Guaira, con los marinos de Anzuategui, con los gigantes de Guayana, caiteros del Zulia, guaros del Ara en la Liga Profesional de Baloncesto Venezolano, y con los furreros del Zulia y bravos de Portuguesa en la Liga Nacional de Baloncesto. Estamos con Douglas Chiquito, una de las nuevas caras de este Cúcuta Norte 2010. Douglas, cuéntenos sobre cómo hizo para estar en este equipo Cúcuta Norte. Sí, mira, muchas gracias. Bueno, tuve conversaciones con el antiguo entrenador Julio Toro, que me tuvo como equipo allá en Venezuela también, y él me ha facilitado las cosas, me ha puesto en comunicaciones con Norie y gracias a Dios estoy aquí hoy en el equipo. Como buen Zuliano, quería jugar con el equipo de béisbol de las Águilas del Zulia. El primer entrenador de Douglas, el Zuliano Juan Carlos Sosa, a quien Douglas Chiquito consideraba como su segundo padre, expresaría lo siguiente. La mayoría de sus compañeros de estudio y vecinos jugaban baloncesto y lo trajeron a la escuela en 1996. Desde que llegó era talentoso, conocía el juego desde muy pequeño, él era muy rápido. El entrenador Juan Carlos Sosa, rememora el estirón que tuvo de 15 a 17 centímetros Douglas Chiquito en dos años, lo que le permitió ser escogido en la selección de cadetes del estado Zulia. En ese equipo estaban David Errelámpago Cubillán, Carlos Quintero y Kenji Urdaneta, entre otros. Lo dirigía Gustavo García y quedaron campeones en el torneo nacional de Caracas. De allí Chiquito llega a la preselección junto a la torre Miguel Marriaga, Margarito Sedeño y el zancudo Jesús Centeno. Y ya para el año 2003, estaba con Guayqueríes de Margarita, señalaría el entrenador. Con Guayqueríes de Margarita, disputó una de sus más fieles e importantes etapas en el básquet nacional. Con el equipo de la isla, estaría por más de 6 años y se coronó en la temporada 2007 de la Liga Profesional de Baloncesto, siendo uno de los pilares en este primer título para los Guayqueríes en el siglo XXI. Allí formaría parte de un gran plantel que estuvo conformado por Richard Hermanotas Lugo, Hernán Salcedo, César El Oso Silva, Antonio Torcad, Reginald Warren y Tulio Cobos. Douglas demostró con Bucaneros. Su jerarquía fue de los más importantes en la construcción de una joven franquicia que alcanzó la final un año después de su partida a Marinos de Anzuategui, sorprendiendo a muchos en la campaña 2015-2016. Allí tuvo sus primeros pasos a nivel internacional. Representó a Venezuela junto a Trotamundos de Carabobo en fase de grupos contra el Regata de Argentina. Estando en Gigantes de Guayana, una vez más como piloto, se puso el equipo al hombro. Y estando en Gaiteros, nadie lo suplantaba en el quinteto abridor. En el año 2012 jugó con bravo de portuguesa y se consagró. En el 2014 llegó al Columbus 99 de la Liga Nacional de Baloncesto. Ese año se tituló campeón y al año siguiente repetiría la misma hazaña con el equipo Guaros de Lara. Chiquito siempre estaría rodeado de los mejores entrenadores del baloncesto profesional. El español Iván Dennis lo dirigió y habló maravillas de él. Sus mejores amigos en la cancha fueron Daniel Macuare, el super ratón Gregory Vargas y Jonayker Eker. Douglas se mantenía en forma en un equipo amateur llamado Warriors y trabajaba la parte física en la Escuela Lago Azul en miras a la todavía incierta campaña 2019 del circuito rentado. El 14 de marzo del año 2019 en la carretera Falcón Zulia, sector Mecocal, parroquia Ana María Campos del municipio Miranda. Sería el jugador Douglas Chiquito Sanz. El móvil del hecho nunca fue aclarado por las autoridades. Algunos hablan de resistencia al robo. Otros hablan de crimen pasional bajo la modalidad de sicariato. Por este lamentable hecho, fueron abatidos Winder Alexander Silva Rincón, de 24 años de edad, apodado Winder. E Israel David Dávila Oroño, de 25 años de edad, alias Winder. Ambos pertenecían a la banda de... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!